Quisiera recuperar todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Debes comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte, jugarte No existe tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte, jugarte No existe tiempo pa' esperarte Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Así de mala, mala, mala es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me deten Que estoy con otra que salga y que me chequee El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna El negro y todo claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si yo pedí a ver tú en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala eres Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El dedito claro Ozuna Dímelo, Jotai Hay music, hay flow Jansi, el armónico Full harmony Ozuna Dímelo, Jotai Desire ¡Suscríbete al canal!